El término diabetes hace referencia a una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, que se traduce siempre en unos niveles de glucosa, de azúcar en sangre, por encima de lo deseable, lo que llamamos hiperglucemia. Sin embargo, el término es poco preciso porque engloba diferentes enfermedades que se comportan también de forma diferente. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional o prediabetes. Hoy hablamos de esta última, la prediabetes. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se llega a ella? ¿Qué síntomas notas, si es que notas alguno, cuando tenemos prediabetes? ¿Cómo diagnosticarla? Y más importante aún, ¿cómo evitar que una prediabetes pase a ser una diabetes tipo 2? Empezamos por qué es la prediabetes. La prediabetes es un estado previo a la diabetes tipo 2, en la que tenemos cifras de glucemia elevadas, pero no suficientemente elevadas como para cumplir criterios diagnósticos de diabetes. Estaréis pensando que hay unos síntomas clarísimos que nos dicen que tenemos prediabetes. Pues la verdad, no los hay. La realidad es que la mayoría de pacientes con prediabetes son asintomáticos, no sienten absolutamente nada. Y esto es un riesgo añadido, ya que no nos damos cuenta de que nuestra salud está deteriorándose cada día que pasa. Y no hacemos nada, por lo tanto. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar este problema? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos prediabetes? Pues lo más frecuente es que te hagas un chequeo médico por cualquier otro síntoma o enfermedad, problema de salud o un chequeo laboral. Y veas, para tu sorpresa y la de tu médico, que los niveles de glucemia están alterados. Posteriormente, tu médico te pedirá una serie de pruebas analíticas que te explico a continuación para ver si tienes o no diabetes o prediabetes. Es decir, si tienes una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Para decir que tienes prediabetes, necesitas, presta atención ahora, una glucosa basal alterada en ayunas. ¿Qué quiere decir esto? Unos niveles de glucemia entre 100 a 125 miligramos por decilitro o entre 5.6 a 6.9 milimol litro, si es que utilizas estas unidades. ¿Qué significa glucosa basal o glucosa en ayunas alterada? Pues significa que necesitas al menos 8 horas de ayunas antes de hacerte la analítica para decir que estás haciendo una glucosa en ayunas. Tenemos una segunda prueba que se llama test de tolerancia a la glucosa. Consiste en tomarte una solución con 75 gramos de glucosa y ver qué ocurre con tus niveles de glucemia. Si a las 2 horas esa glucemia está entre 140 y 199 miligramos decilitro o 7.8 a 11 milimol litros, entonces hablamos de prediabetes o resistencia a la insulina. Y por último, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una proteína que se puede medir en la sangre y que nos dice los niveles medios de glucemia en las semanas y meses previos a la determinación. Por lo tanto, como te imaginas, es muy utilizado para diagnosticar y monitorizar la diabetes. Cuando tenemos una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.5% hablamos de prediabetes. Y cuando esta es de 6.5% o superior, ya hablamos de diabetes. Y diréis, pero Borja, ¿y si tengo un criterio positivo de los que has contado, pero otro es normal? Estos criterios no son exactos, ya que una persona puede tener, por ejemplo, 110 miligramos decilitro de glucosa basal en ayunas y una hemoglobina glicosilada de 5.5. Es decir, normal. ¿Es prediabética esta persona? ¿Tiene prediabetes? En este caso, lo mejor es volver a repetir los test realizados. Hasta que dos no se positivicen, no hablaríamos de prediabetes en todo caso. Pero, como diremos al final del vídeo, no merece la pena esperar a tener prediabetes para hacer cambios en el estilo de vida. Porque cuanto antes actúes, menos riesgos de llegar a diabetes vas a tener. Y ahora vamos a ver qué síntomas puedes notar si tienes prediabetes. Hablemos de síntomas. Y esto es importante que lo entiendas. Porque quiero que sepas que lo más frecuente es no tener ningún síntoma. Además, es lo más frecuente con diferencia. Los daños producidos por la glucosa alta son muy progresivos, son lentos, son muy paulatinos. Y para que se den los síntomas típicos de la diabetes, que seguro que has escuchado y que te voy a recordar ahora, necesitas una glucemia mucho más elevada de la que, por definición, ocurre en la prediabetes. Si no haces nada y la prediabetes evoluciona a diabetes, entonces sí que puedes encontrarte con los siguientes síntomas. El primero que te voy a explicar se llama poliuria. Es decir, una micción frecuente. Hacer pipí, ir al baño de forma más frecuente de lo habitual. Y esto ocurre cuando las concentraciones de glucosa en sangre exceden los 180 miligramos decilitro o 10 milimol litro, ya que este es el umbral de reabsorción de la glucosa en el riñón. Lo que significa que el riñón puede quedarse, puede reabsorber cierta cantidad de glucosa que va en la sangre y al pasar por los riñones, por estos órganos, es devuelta la sangre, es devuelta la circulación. Pero cuando esta cantidad de glucosa es muy elevada, pasa ese umbral de los 180 miligramos decilitro, entonces ya el riñón no se puede quedar con ese exceso de glucosa y se pierde glucosa en la orina. De hecho, esta era una de las formas en las que inicialmente se diagnosticaba la diabetes, probando la orina de los pacientes y viendo que era dulce. No es normal que la orina sea dulce. En todo caso, la glucosa atrae agua. Tiene lo que se conoce como un gran poder osmótico. Retiene agua. Y esto hace que se genere más orina al pasar por el riñón. El resultado, muy sencillo, vas al baño con más frecuencia de lo habitual y orinas más de lo habitual, más volumen de lo habitual. El segundo síntoma sería la polidipsia o tener mucha sed. Y es un resultado directo del punto anterior que acabo de comentar, ya que al perder mucho volumen por la orina, los centros de la sed en el hipotálamo se activan y nos envían un mensaje de sed. Por lo tanto, primero mucha orina y después mucha sed. Seguimos con la visión borrosa porque cuando tenemos una elevación de la glucosa marcada, hablo de una elevación bastante importante, te puede producir un edema en algunas regiones del ojo que se utilizan para enfocar, generando una visión borrosa que es transitoria. Esta situación es diferente de la retinopatía diabética, que es una pérdida de visión que se produce con el paso de los años debido al deterioro de pequeños vasos sanguíneos que se sitúan en la retina, en la parte posterior del ojo. Y ahora quiero que entiendas que también pueden aparecer en la prediabetes algunos síntomas relacionados con la resistencia a la insulina. Porque tener prediabetes supone necesariamente tener resistencia a la insulina en algún grado. Si bien la resistencia a la insulina aparece normalmente mucho antes de que podamos diagnosticar la prediabetes. Primero aparece la resistencia a la insulina y después la prediabetes. Esa resistencia a la insulina o incapacidad de tus células y tejidos para utilizar la hormona insulina puede acarrear síntomas muy sutiles pero perceptibles si somos observadores. Estos son cansancio extremo después de comer, lo que diríamos como astenia o fatiga. Las células necesitan insulina para poder comer, para poder introducir nutrientes en ellas. Cuando tenemos mucha resistencia a la insulina, este proceso no funcionan bien y las células pasan hambre, entenderme. Para vencer esta resistencia tus células beta pancreáticas en el páncreas producen ingentes cantidades de insulina, especialmente después de comer carbohidratos. Y esto genera una sensación de cansancio, de fatiga muy importante. Hay otra cosa que se suma a esta fatiga y es la alta variabilidad glucémica. ¿Qué hay cuando tenemos resistencia a la insulina? Tenemos picos de glucemia seguidos de valles y otra vez de picos y de valles nuestros niveles de glucemia no son estables. Y esta variabilidad glucémica también es causa de fatiga, de este cansancio tan importante. También puede aparecer hiperfagia. ¿Qué es eso de la hiperfagia? Pues tener también más hambre de lo habitual. La variabilidad glucémica de la que hablamos genera cambios bruscos en el apetito que conllevan picos de hambre difíciles de controlar. Y por último, un acúmulo de grasa en el abdomen. La resistencia a la insulina que tenemos en la prediabetes facilita un acúmulo de la grasa en tus órganos y entre tus órganos, lo que llamamos grasa visceral. Así que si tu tripa crece a buen ritmo, es hora de ver cómo estamos de salud. Y por último, ¿cómo se llega? ¿Cómo llega una persona sana a tener prediabetes? La diabetes y la prediabetes comparten un único camino. Cuando termina una, empieza otra. Esto quiere decir que los mismos factores que nos han llevado a tener diabetes tipo 2 nos llevan, en una etapa anterior, a ser prediabéticos. Estos factores son, resumiéndolo mucho porque podríamos hablar durante horas, un exceso crónico de energía, es decir, incorporar durante años más energía de la que utilizamos, un estilo de vida sedentario, tener un músculo de mala calidad y poca cantidad de músculo, un exceso de ultraprocesados en la dieta, tener estrés crónico y un incorrecto descanso nocturno, exceso de azúcares simples y carbohidratos refinados en la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás la pregunta que más te interesa es esta última. Borja, ¿cómo hago para evitar que esa prediabetes se convierta en una diabetes? El sentido de haber creado algo como la prediabetes, que hace años no existía, porque hace años no existía la prediabetes, solo la diabetes, el sentido de esto es el de detectar cuanto antes a aquellas personas que están en riesgo de desarrollar una diabetes para que, mediante modificaciones en su estilo de vida, puedan evitar la diabetes. Ese es el sentido de haber creado la prediabetes. Y esto es completamente cierto. La diabetes se puede evitar. Es más, se puede incluso revertir una vez ha aparecido si actuamos a tiempo. ¿Y qué es lo que puedes hacer para evitar la diabetes? Pues todo lo que contamos en este canal. Entrenar fuerza, hacer periodos de restricción calórica o bien hacer de vez en cuando ayuno intermitente, exponerte a la luz natural durante el día y mejorar la calidad de tu descanso, dejar de lado los ultraprocesados y muchos consejos más que si queréis vemos en un vídeo específicamente destinado a esto. Y antes de irme, te recomiendo personalmente que veas este vídeo. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.